Y Erin, hablando de qué es lo que te afectó en tu salud mental, me mencionabas tras cámaras que una de las cosas que usaban para poder hacerte sentir mal era tu apellido. Tu apellido es Chiliquinga, es propio de las zonas rurales del país con una ascendencia indígena muy clara. Entonces cuéntame, ¿cómo te hizo sentir este punto de ataque hacia ti? Sí. Bueno, realmente no es la primera vez que alguien me ha atacado por mi apellido. Ha habido personas desde el colegio que me han hecho de menos por el apellido. Entonces no era la primera vez y sí fue que quizás algo que sí me quería afectar o me dolía por una parte porque no me estaban insultando solo a mí, sino estaban insultando a una generación completa de personas que a la final representan también a Pillar o que es un cantón agrícola, ganadero. Entonces, por una parte sí me dolía y había gente que incluso decía que no, que las personas con ese apellido...